El de siempre fue hermosa Ayer y ahora Con su voz melodiosa y cadenciosa Nació bella y candorosa Encantadora y sensual Con su voz melodiosa y cadenciosa Danza alegre y orgullosa Encantadora y sensual Ella es, ella es la salva La salsa llegó, la salsa llegó Para ti salsero La salsa llegó, la salsa llegó Para ti salsero La salsa llegó A noche adora y al diente La salsa llegó Siente como te envuelve Que rica salsa que así lo quiero Para que goce y baile y baile mi gente La salsa llegó Es muy coqueta y muy sensual La salsa llegó Llegó y pegó La salsa llegó La salsa llegó Para ti salsero La salsa llegó Para bailar mejor Para bailar mejor Pon el pum Para bailar mejor Para bailar mejor Pon el pum Para bailar mejor Para bailar mejor La salsa llegó La salsa llegó La salsa llegó Para bailar mejor Para bailar mejor La salsa llegó Para bailar mejor Para bailar mejor Para bailar mejor Para ti, salsero Para ti Para ti, salsero Para ti Vamos a bailar Vamos a cantar Y el pone a gozar al mundo entero Los alba ocho tocan baratito al suelo La salsa llegó Los alba ocho tocan baratito al suelo Para Aleluya Two alba ocho tocan baratito al suelo